Entonces a continuación lo que voy a hacer es que me voy a Javascript, fíjate que empiezo a tener en un mismo archivo HTML, CSS y Javascript, esto empieza a no ser muy limpio, ahora en un momento lo moveremos a diferentes archivos, de momento continuamos así, pero vale, entonces a continuación lo que voy a hacer es decirle al sistema lo siguiente, cuando sobre anterior haga clic, pongo function y lo que estoy haciendo es específicamente que veas que la estructura es la misma y así mediante la repetición, te lo digo para que psicológicamente no te entumezcas, cuando veas que, no, no, ahora verás, te lo digo en serio, cuando veas que ves esto y dices, sí, pero no sé si luego cuando yo escriba un programa solo se lo voy a saber utilizar, pero a medida que yo lo repita y veas que la estructura es previsible, es predecible, es repetible, dirás, bueno, vale, o sea, no se aprende a programar solo, como se suele decir en programación, a programar se aprende programando, pero por lo menos verás que hay una estructura repetible, que no es de, madre mía, era por donde empiezo, sino que dirás, a ver, yo me acuerdo que esto era algo de coger un selector, decirle qué voy a hacer con el selector y hacer algo con el selector, y eso un poco te servirá de ayuda y de apoyo para sentirte menos perdido cuando empieces a trabajar sobre esto. Voy a continuar ahora un poco sobre el código y ahora luego voy a hacer un pequeño break de unos cuantos minutos para hablarte de aspectos psicológicos de la programación, que parece una chorrada, no, 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 te rías, parece una chorrada, pero te aseguro que no lo es, de hecho, si hago este break, es porque hace años no lo hacía, pero conforme veo que reaccionan los alumnos a la programación y al reto de la programación, pues suelo meter estos bloques para que cuando el alumno vea que al intentar resolver ciertas cosas se engancha en ciertas partes, pues un poco prepararlo psicológicamente, porque programar no suele picar código, también es una actividad mental humana, entonces hay que estar preparado para cuando encuentres ciertas dificultades, pues que sepas que es normal, que no pasa nada, que todo el mundo pasa por ahí y que eso te haga sentirte menos perdido llegado un momento, ¿vale? Entonces de momento voy a poner console.log, voy a poner ok y simplemente lo que quiero comprobar es si es cierto que al pulsar anterior, clic, me dice ok, ¿vale? o sea, está funcionando, de la misma forma yo vengo por aquí y digo cuando sobre posterior haga clic, quiero que también me digas ok, ¿vale? me dice ok en todos los casos, así que ahora a continuación el console.log, ya lo ves, lo uso simplemente como diagnóstico para ver que todo está funcionando bien, entonces ahora lo que voy a hacer aquí donde pone, donde está el ribbon, el ribbon, el ribbon, el ribbon, ¿dónde está el ribbon? lo he visto ya antes por aquí, y no, no, así, ¿vale? voy a decirle position relative y le voy a decir left 0 píxeles y transition, ahora verás como mola, all un segundo, esto es porque yo ahora aquí le voy a decir al ribbon, punto, atención, CSS, desde, esto es muy raro pero es así, desde javascript le puedo meter propiedades CSS directamente, entonces le voy a decir left y bueno, vamos a ver, vamos a poner por ejemplo menos 400 píxeles, ahora verás, esto va a ser pan para hoy y hambre para mañana, entonces, y aquí 400 píxeles, esto lo que va a hacer es que cuando yo haga así, ah, perdón, eran 200 píxeles, ¿cuántos eran? sí, 200, sí, sí, 200, lo acabo de ver, vale, entonces, cuando yo pulso el botón tira hacia la izquierda y cuando yo pulso el botón tira hacia la derecha, ¿vale? esto está bien, pero quiero que esté mejor, entonces, para ello, es para lo que, como te digo, en la clase de hoy estamos aprendiendo por ejemplo algunas cosas nuevas, pero también estamos reutilizando un montón de cosas que ya sabíamos, esto en programación suele ocurrir y es que las primeras clases son más duras porque todo es nuevo, pero cuanto más avanzamos, más reutilizas de lo que ya sabías y te apoyas en ello para crecer, lo cual es guay, entonces, en este caso vamos a apoyarnos en lo que ya sabemos, vamos a crear una variable llamada desfase, desfase en castellano está asociado mucho a a lo que sería, pues el desfase en las fiestas, ¿vale? pero en términos técnicos, de hecho, en arquitectura ocurre igual, es que el desfase es la línea que contornea un objeto, pues el desfase es esto, es, digamos, un paralaje con respecto a un valor inicial, entonces voy a empezar diciendo que desfase es igual a cero y entonces lo que voy a decir es que cuando punto anterior voy a decir desfase menos menos, o sea, quítale un valor a desfase y desfase más más lo que quiere decir sumale un valor a desfase, con esto lo que hago ahora es aquí donde pone el píxel, conecto y digo desfase por 200 más píxeles, entonces yo ahora vengo aquí, copio esto y fíjate que esto lo que va a hacer es que progresivamente va a disminuir, insisto, progresivamente valores o va a aumentar progresivamente valores, si yo ahora hago así, fíjate que puedo tirar uno y otro y otro y otro y puedo tirar uno y otro y otro y otro, como verás, ahora, aparte de que ahora meteré más elementos evidentemente, pero esto nos permite no ya que el pasafotos que hicimos el otro día pase, digamos, el solo, sino que esto nos permite que nosotros podamos elegir cuando pasamos una foto o cuando pasamos otra, fíjate que en un momento de repente tenemos como una especie de filas donde yo puedo elegir, digamos, qué trozo quiero ver, pero a la continuación el ejercicio se va a complicar, vamos a por ello.